El Real Decreto 385-2017 declaró la transhumancia como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y entre otros detalles destaca la actividad ganadera transhumante ha aunado históricamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el ganado mediante la denominada cultura pastoril transhumante, produciendo interrelaciones familiares, sociales, económicas, patrimoniales y biológicas y modelando y contribuyendo a la cohesión y vertebración del paisaje peninsular. Durante más de ocho siglos, la transhumancia supuso un sector estratégico para la corona de Castilla y por ello los monarcas se aseguraron de su hegemonía, protegiéndola y regulándola, mediante los privilegios concedidos al honrado Consejo de la Mesta. A principios del siglo XVI, el negocio relacionado con las merinas transhumantes era de tal dimensión que mientras la recaudación total de impuestos en 1504 de la reina Isabel fue de 315 millones de maravedís, unos pocos mercaderes de lana ganaron 486 millones de maravedís ese año. Sin embargo, los rebaños de las merinas que bajaban por las grandes cañedas reales desde la cornisa cantábrica y montes de León, buscando la invernada en las dehesas extremeñas y andaluzas, han dejado de transhumar. La desaparición de esta transhumancia norte-sur no ha acabado con la actividad y perdura cierta actividad transhumante en nuestro país, manteniendo vivo este legado cultural sin precedentes en el mundo y enriquecido con aportaciones culturales desde la más remota antigüedad. Uno de estos núcleos transhumantes de los Montes Universales o la Serranía de Cuenca realiza una transhumancia de hasta 500 kilómetros y los pocos ganaderos que la realizan a pie se desplazan por las cañadas entre 25 y 30 días, hasta las dehesas andaluzas. El otro núcleo de transhumantes, que mantiene viva esta actividad desde tiempo inmemorial, se desplaza mayoritariamente a pie por vías pecuarias ancestrales, llevando a cabo una transhumancia desde Sierra del Segura a Sierra Morena y constituye el objeto de este documental. Investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia tratan de unir esfuerzos a la hora de proteger esta forma ancestral y única de ganadería. Para ello han implicado a sus alumnos de veterinaria, mediante trabajos de fin de carrera o promoviendo que los alumnos acompañan a los rebaños durante la vereda mediante prácticas extracurriculares. Estos alumnos recogen todo tipo de información y vivencias, tratando a posteriori de detectar problemas susceptibles de ser solucionados. Este documental supone un trabajo conjunto entre alumnos universitarios de veterinaria y audiovisuales, que tiene por objetivo dar a conocer a la sociedad los valores de la transhumancia. Además, aunque de manera cada vez más anecdótica, existen ganaderos de ganado caprino que llevan a cabo esta transhumancia de este a oeste. Una de las principales conclusiones obtenidas en los trabajos que hemos realizado con la ayuda de nuestros alumnos es que no hay relevo generacional. Los datos más alarmantes se han obtenido tras encuestar a rebaños caprinos. Si no se hace nada, la transhumancia caprina en la Sierra del Segura y la Sierra Morena podría extinguirse en menos de dos décadas. Nos encontramos ahora mismo en los campos de Hernán Perea, en Santiago de la Espada, Jaén. Estos son los pastizales que utilizan diversos rebaños de ovino segureño para alimentar a sus animales desde el mes de mayo, finales de mayo, hasta la época en la que nos encontramos ahora, que es finales de noviembre. Actualmente, los rebaños de ovino segureño transhumantes van a comenzar la vereda, intentando huir del invierno que ya se acerca y emprender el viaje, la gran ruta, hasta Sierra Morena. Alumnos de veterinaria han podido comprobar la dureza y la belleza de la vereda, así como la importancia de la transhumancia entre la Sierra del Segura y Sierra Morena para el mantenimiento del patrimonio cultural y social. Las principales razas caprinas que continúan con esta actividad son la blanca celtibérica y la negra serrana, típicas de la Sierra del Segura. Estas razas se caracterizan por una gran rusticidad y adaptación al pastoreo, lo que las hace idóneas para este aprovechamiento natural de los recursos en estas sierras. Ambas se encuentran en peligro de extinción. Bien, pues aquí, como podéis ver, hay ovejas que son de la raza específica montesina. Esta raza es fruto de la selección que se ha llevado durante siglos a cabo por los pastores, que lo que han hecho es ir seleccionándolas en virtud de la capacidad que tenían para desenvolverse en la sierra. Actualmente, en el censo, hay más o menos 10.000 cabezas de estos ejemplares censados. Las razas autóctonas son una joya en nuestro patrimonio genético y, especialmente, las que se encuentran en peligro de extinción, como es el caso de la oveja montesina. La rusticidad de estos animales hace que sean mucho más resistentes a las enfermedades. Contienen genes que las defienden contra las enfermedades frente a las que se han adaptado a convivir y eso puede ser muy importante, especialmente en la época en que entramos, que cada vez hay mayor limitación del uso de antibióticos. Por lo tanto, pueden suponer una estrategia de prevención muy interesante en el futuro. Por eso tenemos esta unidad de ovejas montesinas en la granja de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. No en vano, en Murcia tenemos el 43% del censo de esta oveja que está en peligro de extinción. Esta transhumancia se desarrolla por parte de ganaderos de ovino segureño. Esta es una raza rústica, autóctona de nuestro país y muy adaptada a la estacionalidad de la Sierra del Segura, donde aprovechan los ricos recursos pastables durante todo el verano, lo que se conoce como agostadero. Y cuando el frío y las fuertes condiciones del bien avanzado el otoño los impiden el aprovechamiento de estos recursos, inicia la vereda, que es como se conoce ese caminar a pie con rebaños y pastores, hacia las dehesas de Sierra Morena, donde en esos momentos ya está reverdeciendo por el otoño, que en aquellas condiciones climáticas sí que va a permitir el aprovechamiento, la invernada de los rebaños, hasta que al final de la primavera vuelvan otra vez a la Sierra del Segura. Esta transhumancia, este hacer la vereda por caminos ancestrales que coinciden con nuestro propio patrimonio histórico, de hecho pasan por parte de la vía Augusta, supone un patrimonio cultural sin precedentes, que además ha sido considerado manifestación representativa del patrimonio inmaterial, y además contribuyen a la defensa de las vías pecuarias, que es otro patrimonio muy importante en nuestro país y que gracias al deambular de pastores y rebaños se mantienen abiertas y se mantienen protegidas. Tanto la importancia del censo vino trashumante en esta zona, unas 25.000 cabezas, como el hecho de desplazarse mayoritariamente a pie por vías pecuarias durante una media de 200 kilómetros y 10 días de vereda, convierten a este núcleo de trashumantes en uno de los más interesantes que perduran en nuestro país. Tomás, ¿qué es lo más duro para ti de la vereda? La vereda, el tiempo, la climatología, todo esto es lo que hay que decir. Y luego también, pues muchos días son duros, hasta cansas, ¿eh? Llega no tienes donde dormir, problemas que tienes, andar, cansado, ¿qué es malo? Esto está, el futuro está negro. Llega no, por nada, porque lo primero, los hijos, hay muchos que no siguen. Y luego mucha gente que no tiene tampoco dependencia, depende que está soltera, gente mayor. Y no, esto se pierde. Aquí se pierde. Que al cabo de 15 o 20 años, menos, yo soy de los más jóvenes. Y tengo ya 50, y de por debajo de mí ahora 3 o 4. Cuando pasen otros 15 años, como mucho, es por aquí. Y luego también, tiene otra cosa, siempre se está escuchando, que para la gente joven son muchos problemas. Es para ayudas, si no tienes derechos de atrás, hay historia, y hay muchos problemas. Para esto hay muchos problemas. La vereda permite el mantenimiento de infraestructuras como los abrevaderos que desde tiempos ancestrales han usado los ganaderos durante la transhumancia. Las tres cosas que yo pensé que era lo más interesante del proyecto Transhumanos fue, primero, que podíamos entrar en el mundo de los chéferos. Llevamos con ellos, les ayudamos a construir el fuego, los cocimos con ellos y los conocimos. Y, segundo, la naturaleza de Cazorla es muy, muy hermosa. Tienen montañas y ríos, y estamos caminando con los bosques dentro de la tierra. Bueno, en 2017 la transhumancia se ha considerado manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. No solamente por los valores de la ganadería, sino también, lógicamente, por los que supone de patrimonio cultural. Y aquí tenéis uno de los ejemplos. Esto que estamos viendo es el Puente Molcho, que es un puente que se hizo entre los siglos I y II d.C. Bueno, es una calzada romana que ha sido recientemente restaurado. Y por aquí pasaban, no solamente los transhumantes, de forma inmemorial, para ir desde la Sierra Segura a Sierra Morena, sino pasaba una vía romana que conectaba con la vía Augusto. Era la conexión entre Cádiz y Cartagena, a través de Sevilla y Córdoba, y luego conectaba, a través de Roma, con la vía Augusto. Es un ramal de la vía Augusto. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que también, gracias a la transhumancia, se han mantenido abiertos a esos caminos inmemoriales, pues se representan en este sitio tan privilegiado que tenemos ahora. La desaparición de la transhumancia en algunas zonas, como estas de la Ruta de la Gana, han derivado en el abandono de abrevaderos, viejos corrales y aljibes, lo que supone una pérdida patrimonial que, a su vez, repercute en la pérdida de biodiversidad. Lo más duro es que hay que dormir en el campo, y si acaso está lloviendo o cae ya en los yesos, pues ahora, pues si llevas el saco a dormir, y si no, pues hay que meterse al coche o al remoto donde no pueda. Tampoco es rentable, porque valen los cabritos y los corderos lo que hace 30 años, que es un problema, que si no tienes para vivir, el que tiene una familia, pues tiene que tomar otra vida, si no, le dan otras ayudas para poder vivir. Tienes que gustarte mucho y haberte criado en este ambiente, que si no, no lo aguantas. Pues hombre, el río Par pertenece a la Sierra del Segura, entonces los pastos aquí son pastos de verano, porque están muy altos, están entre 1.600 y 1.800 metros, y entonces por el invierno, nieva. Entonces, de toda la vida, incluso las especies salvajes, cuando había osos, incluso los osos, presumaban en el enjuébase aquí en el sur, pues toda la vida, todas las especies han ido aprovechando los recursos que se van encontrando a lo largo del camino. Entonces, desde el tiempo inmemorial, pues se baja en invierno a la zona de Sierra Morena, más cálida y más baja, y en verano se viene aquí. La única particularidad de la transhumancia de Río Par es que no es norte o sur, es una transhumancia este-oeste. Las cabras nuestras, eso es una cabra que prácticamente estaba desaparecida hace 10 años, luego todas las que nos empeñamos en recuperarla, es la cabra negra serrana, o cabra basta, o cabra castiza, tiene un montón de nombres, y era la cabra que había en esta sierra de toda la vida, porque aguanta muy bien la nieve, es una cabra exclusivamente de producción cárnica. Las zonas en las que la transhumancia o el ganado extensivo ha desaparecido, como por ejemplo ocurre con numerosas zonas de la ruta de la lana, son la vive imagen de las pérdidas patrimoniales o sociales que se desprenden de esta extinción. El hecho de que salgan en los corrales perjudica a las aves rapaces, ya que aves rapaces diurnas, como el cénica lo vulgar, o nocturnas, como la lechusa el mochuelo, suelen anidar en corrales, y tener un lugar donde tener cobijo. En este corral antiguo, aún así podemos observar que hay mochuelos que han anidado, incluso se ven restos no digestibles de sus presos. El problema del abandono de los abrevaderos, como ya hemos comentado antes, es que se acumula el lodo de manera que no pueden recoger agua, y por lo tanto no se pueden reproducir los anfibios. Esto ocurre en el caso en el que nos encontramos un antiguo abrevadero abandonado de la ruta de la lana. Aún estamos a tiempo de evitar la desaparición de una de nuestras últimas veredas, entre el este y el oeste. Un nexo ancestral de unión social y cultural, viviente entre los parques naturales de la Sierra del Segura, Cazorla y Las Villas y Sierra Morena. Que vamos juntos a beber la niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. Sé que va de camino y el camino es largo, sé que va de camino y el camino es largo, siéntate conmigo, niña, y descansa un rato, siéntate conmigo, niña, y descansa un rato. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo, que vamos juntos a beber la niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!